Ahora, él nos dejó pendiente que cuando esto comenzó, sus primeros contactos, cuando era un estudiante, y tú me dices que le hiciste un llamado para ir a la terraza de un edificio, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió ahí, por favor, Ricardo? Esto fue en Orrante del Mar, en Lima, una zona de clase media, con muchas casas, muchos departamentos. Subí a la terraza acompañado de mi hermano Pepe, ni tonto que fuera, si es que algo pasaba. Era octubre del año 93 y vimos juntos una luz roja, intensa, que estaba concentrada en el cielo. ¿Qué hora era? Era de noche. Era de noche. Calculo entre 7 y 8 de la noche aproximadamente. Y el objeto se empezó a acercar, se llegó poniendo sobre nosotros, y se vía que era una especie de objetos de formato triangular. No que era un triángulo, sino que tenía una especie de ángulo, como si fuese tal vez un boomerang o algo parecido. ¿De qué porte, Mariano? Tú calcula. Yo calculo que ese objeto estaba bastante bajo, quizás unos 800 metros, 900 metros, pero la luz era muy intensa y siempre roja. ¿Pero era como una nave o como un objeto que volaba, una criatura? No, era un objeto, un objeto con forma de boomerang. Eso fue todo lo que vimos y en ese instante más no podíamos analizar. Si era una nave, si era una criatura, si era un globo, sencillamente era algo que no conocíamos. El impacto de algo desconocido. El impacto de algo desconocido. Por supuesto. Ahora, precisamente, el paso, digamos, de un mensaje telepático a estar frente a una nave, en donde puede distinguir el fuselaje, ya no es una luz, un objeto. Exacto. ¿Qué pasa por ti? ¿Uno está preparado ya en esa instancia o te invade un miedo, una desconfianza? Exactamente, honesto, Salfate, yo desde chico tenía la sensación de que no estábamos solos. Solo estudiando un curso básico de astronomía, en esa época, a los 80, cuando era más chico, las cifras eran abundantes como posibilidad de vida extraterrestre. Exacto. Pero esa es una cosa, y otra muy distinta, es creer que recibiste su mensaje mental, subir a una terraza de tu casa, que luego subieron mis padres y todo, y que aparezca un objeto físico, luminoso, que podíamos ver, que no era un avión, no era un helicóptero, algo que pudiéramos identificar. Suspendido en el aire. Y que corroborase exactamente lo que había recibido mentalmente, para luego marcharse siempre en silencio hacia la cordillera Los Ángeles. ¿Y cuánta gente, Ricardo, vio este objeto contigo? ¿Tu hermano Pepe? En mi familia, unas cinco personas, porque también subió mi hermana Mariera, somos tres hermanos. Lo interesante es que el diario El Comercio de Lima, que es un diario importante... Es el diario, para que la gente entienda también, es un diario conservador, es más bien el diario El Mercurio, no como el diario La Razón, por ejemplo, que es un diario sensacionalista, y que nosotros los chilemos lo hemos visto mucho a propósito del tema del diferendo con Perú que hay, por el tema de la Haya. Bueno, el diario El Comercio es un diario, digamos, que cuando ahí aparece algo, es algo certero. No, porque lo maravilloso, lo que tú me cuentas, es que este OVNI fue al encuentro de ustedes, por y para ustedes, debido al contacto, pero muchas más personas, a no dudarlo, lo vieron, porque estaba ahí suspendido el cielo, digamos, con muchas festivas. Mira, vecinos de la zona, este es el barrio Orranti del Mar, que está entre Mazda Arena y San Isidro, en Lima, dieron testimonio de ello, y el comercio recogió ese testimonio. O sea, en las mismas fechas en que nosotros tuvimos esta experiencia. Pero eso no fue todo, sino que, al poco tiempo, se repitieron los mensajes mentales, empecé a acudir a lugares muy importantes de avistamientos OVNI, a las afueras de Lima. Todo como la preparación para el contacto final. Exactamente, que se hicieron muy famosos en la ECA de los años 70, cuando aparece el hoy disuelto Grupo Rama, por las experiencias de los hermanos Carlos Paz y Sisto Paz, que creo que lo han tenido en el programa. Sí, sí. Entonces, las mismas experiencias que ya habían ocurrido en los 70, incluso antes con un ingeniero de origen yugoslavo, en su época yugoslavia, Vlado Kapetanovich, que tuvo también contacto con los mismos seres, y que le advirtieron del desastre de Yungay, que murieron decenas de miles de personas, cuando se ocasiona un gran derrumbe, producto de un movimiento sísmico y todo. Pues, fue lo mismo que me empezó a ocurrir a mí y a un grupo grande de muchachos, todos entre 18 y 20 años, y de los avistamientos y los mensajes en lugares como Marcahuaz, en los Andes, en el desierto de Chilca, sur de Lima. Y lo cuento un poco rápido, porque estamos en televisión, llegaron más tarde los contactos físicos, es decir, el encuentro directo con los tripulantes. Perfecto. Ahora, ellos, según Sisto Paz, dicen que los extraterrestres, en particular, cuando hicieron contacto, venían de la luna más grande de Ganímedes, y los describen con un aspecto muy específico. Yo te quiero preguntar, ¿de dónde provenían los seres que hicieron contacto contigo? ¿Y qué aspecto tenían? Pero antes que me conteste a Ricardo... ¿Y qué mensaje han traído para la humanidad? Eso sería súper lindo saberlo también. Exactamente. Usted ponga mucha atención, porque lo que nos va a revelar nuestro querido amigo Ricardo es de suma importancia. Uno, porque vamos a entender cómo lucen, y luego, a qué vienen y por qué están entre nosotros. El último corte, muy, 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 muy breve. Estamos de vuelta, queridos Salfate. Antes de la pausa, dejamos enganchado un tema con Ricardo González, contactado, que nos está haciendo una idea de cómo es la vida en otros planetas. Exactamente. Hablamos de que las personas que contactaron a la gente que generó el grupo Rama Sisto Paz, decían venir de Ganímedes. En tu caso, maestro, fue de la misma manera, y me gustaría saber si podría hacer una descripción de los mismos. De nuevo, estoy de acuerdo con Sisto. De hecho, formo parte, de alguna manera, de la misma experiencia. Y estos seres, no solo los que afirma haber visto Sisto o mi caso, sino otros contactados que, me imagino, habrás investigado y has difundido aquí en el programa, desde George Zadansky a Enrique Castillo Rincón, entre otros. Los seres que han contactado a la gente, habitualmente, son de fisonomía humana. Cabeza, tronco, extremidades. Las diferencias las vemos en la estatura y en las habilidades que ellos tienen. Una tecnología que escapa a nuestra comprensión. ¿Cuánto miren? Una tecnología que puede ser mágica. Se comunica mentalmente. Son bastante altos los que, personalmente, he visto que no son oriundos de Ganímedes. En este caso, una de las principales lunas de Júpiter, ¿no? Sino seres que estarían muy cerca a la estrella Alfa Centauro, ¿no? Un metro setenta de estatura, por favor. Ah, un metro setenta. Perfecto. Muy nórdico, ¿cómo no son? Dos metros setenta. Dos metros setenta, dos metros ochenta. Dos metros setenta, más o menos de estatura, o sea, verdaderos gigantes, de aspecto nórdico. Siempre les he visto con trajes muy pegados a un cuerpo que es esbelto y proporcionado. Hombre y mujeres. Metálicos, varones y mujeres. ¿Qué mensaje te han dado para la humanidad? Porque por algo toman contacto contigo porque tú tienes la posibilidad de comentar sobre la gente. Para empezar, vuelvo a repetir, no soy una persona especial, ni una persona elegida. Vengo a una familia de clase media de Lima, me pasó esto, me hice cargo en contarlo. De hecho, a mí me despidieron del trabajo por aparecer en la televisión de Lima hablando de esto, con el astrónomo Abraham Levy, que era en su momento asesor de ciencias del presidente Fujimori en ese entonces en Perú. Y el programa fue a nivel nacional y a raíz de esa entrevista, y yo trabajaba como representante médico por un laboratorio, me invitaron a renunciar. Y desde entonces, del año doventinueve, estoy dedicado a tiempo completo a compartir mi testimonio. ¿Por qué? Porque el mensaje de estos seres es, primero, que no tenemos que tener miedo. Porque si vinicen con malas intenciones, hace tiempo nos hubiesen lastimado. Lo que me dicen es que, y como otros testigos en el mundo, están aquí de hace mucho tiempo. Esto no empezó el año 47 con el caso Roswell o otros incidentes. Vienen de hace muchísimo tiempo. Nuestra historia, incluso nuestro proceso en la evolución, no tiene ni pies ni cabezas sin el eslabón que involucra la visita extraterrestre. O sea que según tú, si el día de mañana nosotros tuviéramos que relacionarnos con ellos, tuviéramos que compartir la Tierra, ¿no sería un problema? Yo creo que tendríamos que cambiar nuestra forma de visión de las cosas, porque ellos no ven el planeta como nosotros lo vemos. No ven fronteras, no nos ven como culturas separadas, ven como una sola nación y creen que somos parte de una fraternidad cósmica. Si no se muestran abiertamente ahora y lo hacen a través de avistamientos esporádicos y programados, y también con personas que no son comunes y corrientes como yo, sino que tienen importancia a nivel bélico, a nivel militar, a nivel político, lo están haciendo gradualmente para no estropear la posibilidad de que ocurra eso que estás diciendo, ¿no? Que se dé un contacto fraterno, pero después de superar ciertas cosas que todavía estamos en proceso. Porque imagínate, ¿no? Yo vengo de Perú, aunque vivo en la Argentina. Perú, como Chile, México, tiene una influencia muy importante de la religión cristiana católica, ¿verdad? Imagínate que los gobiernos del mundo y estos seres se muestran abiertamente e indicasen que los seres que aparecen en la Biblia, los llamados ángeles en carros de fuego, podrían ser los ovnis que hoy por hoy nos visitan. O sea, ¿cómo podría afectar esto a la gente? ¿Qué tal si nos dicen en los Estados Unidos, como ya lo denunció Edgar Mitchell, astronauta, el sexto hombre de caminar en la Luna, que la tecnología que tenemos hoy, que se habla de los iPads, de los iPhones, de la red de circuitos integrados, de la fibra óptica, fue gracias al incidente Roswell porque cayó una nave no humana. Y esto lo dijo Edgar Mitchell. Entonces todas estas cosas cambiarían todo, ¿no? Ricardo, nos quedaron tantas cosas por conversar y se nos acabó el programa. ¿Hay alguna posibilidad de que usted vuelva por estos lados, profesor, Giras Párez, mañana o pasado? Para hablar larga y tendido, por favor, porque nos pilló el tiempo. Si quieren, puedo volver mañana. ¡Eso! Perfecto, muy bien. Voy a mañana. Entonces, de todas maneras, ahí están, señoras y señores, están las fechas y el lugar de la conferencia. El día de hoy empezamos con la primera a las 7 de la tarde. Exacto, hoy día mismo. En el centro de Eventos Bulnes, que está la avenida Bulnes 188, esto es por el Metro Moneda. Empezamos a las 7 de la tarde y vamos a hablar justamente sobre el contacto con seres extraterrestres. Y lo repetimos, pero con otro tema, las profecías de Parravicini el día viernes. Que se están cumpliendo. ¡12 del día! ¡Sé bien!